Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También decir que he buscado la biografía de esta artista, no he encontrado. Si ustedes la conocen, me gustaría que comenten todo lo que sepan en la caja de comentarios, también con respecto a la canción. Bueno, y como siempre, lo que yo entiendo es sienta de la canción o lo que piense, les voy a comentar, así también ustedes comenten todo lo que sepan. ¿Por qué no están perfectos? hoy la pacha molesta esta se aproxima un hecatombe y las aves ya no podrán volar por la inconsciencia y la ambición de una sociedad sin convicción yo no puedo decir nada porque ustedes ya saben lo que voy diciendo desde inicios de este canal tenemos que hacer algo para ayudar a la pacha madre tierra y no soy la única me parece ya varios artistas que vamos escuchando van cantando a lo que es el cambio climático no solamente afecta aquellos países industrializados afecta a todo el planeta ahora sí vamos a seguir viendo no ganen y ya está más mano calla chulokina para la monica y maina tachua hinaman tucu sanca y pacha tucuy parlam sancu taki zuna se imagina imareco ancha hatum ongo y ni uña pachamama txerex tucuy taki munku yis cari napak yana panapak pachamama cancuna imatexto con kichis ni muy chisa cancuna imanispech yana pan kichis man pachamama te imagina calcani much con anca barina el apocalipsis se acerca y ellos ya no verán el sol brillar de las estrellas en su caminar el agua ya no calmará la sede y recién su ausencia se valorará madre tierra perdona nuestra inconsciencia e ilumínanos con tu magnificencia tania peredo la tierra letra y música tania peredo lópez dirección miliboy ignacio hay ni estudio ahora algo me suena de peredo a rosario peredo que es la directora de guaritas no sé si tiene que ver algo con con esa persona por el apellido digo no ahora sí el mundo se está acabando hoy la tierra está gritando el sol ya no brilla como ayer el cielo Se está manchando El aire que respiramos hoy Contaminando la atmósfera Está manchado de muerte Paseando va Llevándose vidas humanas Es verdad que mucha gente está muriendo No solamente en el video tal como le enseñé En realidad está pasando esto Con este cambio climático hay gente Que sus países se están dejando Porque sus países se están inundando Aquellas islas más que todo Aquellas islas donde vivían Del turismo pues lamentablemente Sus países cada vez se van comiendo el mar Y esas personas son Se los llama refugiados Por el cambio climático Y muchos de los países europeos Están siendo Como anfitriones Les puedo decir Entre comillas que están recibiendo A mucha gente Pero lamentablemente no toda la gente Puede llegar Hay mucha gente pobre Que está muriendo en sus países Con ola de calor O porque no tiene nada que comer O por no poder beber un poco de agua Por la ola de calor Y esto les digo Porque nosotros Tenemos que hacer algo todos No solamente esperar Que nuestros gobiernos Se movilicen Sino nosotros tenemos que empezar A pensar de forma organizada Para poder ayudar al planeta Ya no es necesario decir Ah yo quiero un coche Porque sabemos que el coche contamina O quiero más ropa Porque la ropa también contamina O quiero comer muchas cosas envasadas Porque los plásticos contaminan Y al mismo tiempo Los animales están contaminados Al mismo tiempo Los alimentos están contaminados Llegará un momento En que ni la tierra va a poder sembrarse Entonces es momento de cambiar Y como hemos visto No solamente este artista Sino varios artistas Que hemos ido viendo Ya van cantando Porque ya son más conscientes De lo que realmente Está pasando en este mundo Y quizás ustedes me dicen ¿Por qué siempre habla esta mujer? No porque yo quiera Sino las canciones Se refieren a ese tipo de temas Y entonces tengo que aprovechar Para que ustedes también Se pongan a pensar No ganini Llatan más Eskai Ima inatachos Nímon Zuna Huanyusan Ari Huanyusan Ku Mana Huanyusan Chu Ujila Eskai Llatas enteros Huanyusan Ima Na Hukwakinkuna Islas Pitiakunku Islas Hukwakinkuna To Hukwakinkuna Huanyusan Huany investigación que no se puede ver el caso de los niños, que no se puede ver el caso de los niños. Ahora, lo que quiero decir es que el niño es un niño que se puede ver que se puede ver el caso de los niños. El niño es un niño que también se puede ver el caso de los niños. Pero los niños que están en este momento en el momento en que la gente se ha convertido en el mundo en el mundo en el mundo en el mundo. para allá con canches, ya imagina sumar tarpuita, mi canches, ya imagina, y ya piscuti suman, y ya pismana, no canches manca y tecnología, sumar causa y más ganas, ya está ocurri en la tía, con un caballero. Pachampamá, vuelve a renacer. Pachampamá, vuelve a renacer. ¿Sabes qué veo cuando los niños les veo de blanco? Es como un símbolo de paz, ¿no? Eso es lo que entiendo, y al mismo tiempo símbolo de paz para todos los países, en la cual intentemos hacer todo lo natural posible para este planeta. Nuestra casa es el planeta, no es un país, no es un territorio, es el planeta. Eso quiero que, por favor, entiendan. No sé si ustedes me llegan a entender, pero eso tenemos que salvar, no solamente los gobiernos, sino todos. Tenemos que buscar una forma de hacerlo. No ganen ni las tamas y se me inatech, achacún, coche y guauas, y uragmanta. Paikunan en kuman, tukoy suyus jasica naikichis tían, amaña macanak uichichu, amaña tín kuichichu. Khaibacharaiku, suma gausaita apa natiang, suma ya chaita maska natiang, hampinapa khaibachamamata. Manaciu hampi suncari, wasincis, imainaciu urmang kina khaibachamama urmang kacanta, no ganjis chinkasu, eh? Ya he tatxumunan kichman, eh? Khaorina japonia. Khaibacharaiku. 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 inmersos en otra cosa que no saben realmente lo que está pasando espero que se accionen es por eso que yo digo importante aprender todo lo que los ancestros nos han dejado porque ellos vivían en un mundo no contaminado era libre el aire se respiraba puro no sé si cuando les digo que sus casas eran de piedras, no sé si me entienden ¿por qué hacían de piedras? ¿se han preguntado? ¿por qué hacían de piedras? ¿por qué sus sistemas de llego eran diferentes? ¿eran pensados? ¿por qué estaban en las colinas? ¿por qué nosotros no observamos cómo llueve cómo va una vez que llueve las corrientes de agua, por qué zonas cómo podemos aprovechar esa agua, no sabemos porque no los han puesto fácil es por eso que solamente reclamamos pero no actuamos pero yo creo que es momento de actuar si no le damos la situación y si ... ... ... y si pasas unas y pasas vainas manaya chancur y matapis hay horas campi chus manachus wixana naipa ima tach suya nampar maya chancur no canchis yachan chihra paikuna mana ya chachimunanchis paikuna tamakasukun kuchu jantapis nini cancuna echapis mana uyarivan kichichu noganini kaisunanmasinchis wa singkutat zumi manzua kanku chai yaku kanaletas pizzi zumi mankar kanku ima raiko hina zua kanku mana pachamama onko china raiko kunaan kai pachapia gattukui ima wan onko chinkui noganchis yachapis hina ima inatex lo maspi zua kanku wasis noganchikinta ya chananchi ima raiko chichu hina zua kanku ima raiko chichu paramukhting yaku luma uurai uuramu uurai ma zingi uurai ma zingi maya man chaiyan chaiti yachan nanchitien ichi chai pish chaita harikari suman hattu chis hoskosma zuayitau maya ima jakta pichu maya kukana kak ting chai ma apanapa tukuri nanchitien tukui ima pia chaita tukuri nanku tiang kai zuna sipa zuna jimai kuna parla nina parla nina nima kuna kawalina kuna parla nina 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 parla n A la Pachamama, o Madre Tierra, que en el mundo andino es la síntesis de la Lajpacha, Acapacha y Macapacha. Cielo, tierra y subsuelo. Es un rito de reciprocidad donde está presente la hoja de coca. Como elemento básico e insustituible. En este acto ceremonial, se rocía un licor en el piso, en las cuatro direcciones, representando la universalidad de la Pachamama en el tiempo y en el espacio. También son flores para que nuestros anhelos florezcan y misturan para atraer la buena suerte. El pueblo chaya, todos sus bienes materiales y espirituales, sus instrumentos de trabajo y todo cuanto signifique sus sueños, sus logros y ambiciones. La Amazonía ardió sin precaución, la flor invocando su resurrección, animales y hombres pagando pan. Han escuchado ese rito, es muy importante para toda la cultura andina. Se practica pues desde el sur hasta arriba. Y no solamente en la cultura andina, también en otras culturas. Se practica así, pero de diferente manera, pero siempre se basan en el cielo, en la tierra y en el suelo, como se puede. Siempre. Siempre eso hacen. Y entonces, cuando lees en la cultura, también en las películas, las películas, los하면 se pueden корабle. De manera que no siquiera la una excusa, no siquiera lo han visto. Y siquiera imagino la canina de esas causas y la una expansión de la irgendwas. Donde, en ese sentido, la idea de todas las películas y la una actividad que el gobierno se convirtió. De manera toda la cultura, el gobierno se convirtió y se convirtió de la cultura. De maneralay, por ejemplo. Como su nombre venezuela. ¡Ahí, carbonio! Gracias! ¡Ahí, ¡ahí, que la palabra! ¡Ahí, ¡ahí, ahí, ahí! Unidos aún podemos luchar, la tierra aún es nuestro hogar, cuidemosla no maltratándola, el mañana aún podrá llegar. La tierra está gimiendo, los árboles se están sufriendo, vaya mamá, vuelve a renacer, vaya mamá, vuelve a renacer. También hay una cosa, cuando nosotros queremos construir una casa, queremos pavimentar todas las calles, todo, todo lo que queremos. Eso está malo. Es como si estuviéramos tapando la respiración de la madre tierra. Lo que tenemos que hacer es construir una ciudad esponja, una ciudad donde pueda absorber la lluvia y al mismo tiempo pueda seguir generando vida, como la vegetación. Todas las ciudades, aquellas alcaldías tienen que hacer una planificación, ¿cómo se puede decir? Una planificación de urbanismo, que sea todo, 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 todas las calles principales y pavimentadas. Pero todas las calles que estén entre casas tienen que estar simplemente como para que entre un auto pequeño de los bomberos, pongamos allá autos pequeños, para que entren ambulancias, para que entren policías. Pero en esas casas dentro de eso no circulen nadie, siempre haya vegetación, siempre todas las casas. Y al mismo tiempo utilizar los plásticos como floreros, no tirar porque hay muchos bidones grandes que se pueden convertir en floreros. Hay que buscar formas de reciclar. De los plásticos se pueden hacer bolsas, se pueden tejer tantas ideas que puede haber. Pero yo voy dando poquito a poco ideas, pero eso se puede hacer. Pero siempre y cuando los gobiernos estén dispuestos, porque si esto no más quieren hacer, pues ya es muy diferente. No ganas ni ya está más, y ahí me está. Ya es muy diferente cuando la gente está diciendo, hay muchas razones que no le versionen adornen. Todo tú me trae tantas ideas desde los que matteremos durante la línea. Tambiénetahs tienen cre benevolence desde los que se derrotan por durante las calles de Cía 2. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.